Pero esto lo que sirve es de recordatorio. ¿Tenemos una buena familia de fármacos contra la malaria? ¿Y cuál es la conclusión? Que hay que seguir investigando porque hay que desarrollar ya la siguiente generación de fármacos. Yo diría que ese es uno de los grandes retos. El otro gran reto es la resistencia de los insecticidas. Muchos de los logros obtenidos en la lucha contra la malaria han sido basados en el control del vector. Para el control del vector utilizamos insecticidas, por lo tanto de los mosquitos, utilizamos insecticidas. Hay una familia de insecticidas que son, que utilizamos casi de forma universal, con la excepción del DDT, que son los piretroides. Y un buen insecticida, barato, eficaz, pero que el mosquito, de nuevo, está desarrollando resistencias y se están diseminando de forma muy acelerada. Por lo tanto, necesitamos nuevas familias de insecticidas que permitan mantener los logros obtenidos. Tercero, y esto me permite recordar una parte importante de la colaboración con la Fundación Ramón Areces. Seguimos teniendo grandes agujeros negros en nuestro conocimiento de la inmunología de la malaria. En otras palabras, cuáles son los mecanismos inmunológicos y moleculares responsables de la inmunidad adquirida, bien bajo exposición natural, bien inducida por una vacuna. Y la mejora del conocimiento fino de esos mecanismos inmunológicos sería clave para desarrollar mejores vacunas o mejorar la eficacia de aquellas que se están tratando de desarrollar. Y finalmente, yo creo que el cuarto gran tema que se ha puesto sobre la mesa en los últimos dos o tres años es el concepto de la erradicación de la malaria. Si queremos algún día poder dejar de actuar como Sísifo, teniendo que constantemente subir la enorme losa de la malaria por la montaña, la única solución a eso es erradicar la enfermedad. Erradicar la enfermedad o erradicar la malaria, técnicamente quiere decir interrumpir de forma permanente la transmisión de este parásito en todo el planeta. Y este es un reto de otro orden de magnitud, pero que la comunidad internacional ha adoptado. Y nuestro instituto ha sido el responsable de coordinar en los últimos años la elaboración de la Agenda Internacional de Investigación para la Erradicación de la Malaria. y objetivo que contemplamos todos a medio o largo plazo, por lo tanto no va a ser algo que se vaya a lograr en la próxima década o en las próximas dos décadas, pero que posiblemente en los próximos 35, 40, 45 años fuera algo que se lograra. Vale la pena recordar que solo se ha erradicado hasta ahora una enfermedad, la viruela, que estamos cerca de lograr la erradicación de la polio, que se contempla en la próxima década la erradicación del sarampión de al menos cinco de las regiones mundiales, posiblemente de todo el mundo, y que la erradicación de las malarias sería, sin la más misma duda, el mayor logro de la ciencia médica mundial en toda su historia. Insisto, queda lejos, pero si se quiere lograr en 30 o 40 años, la maquinaria se tiene que poner ahora en marcha, de hecho ya se ha puesto en marcha, para tener el tipo de herramientas y productos que permitan abordarlo. ¿El resto sí no es historia? El resto sí no es historia, me temo. Sí, era estupendo, fue bueno mientras duró. En la última década se ha logrado un enorme avance, y ahora mismo las cifras no las tengo delante, por lo tanto no las querría citar, o de memoria porque me podría equivocar, pero ha habido un enorme aumento en lo que llamamos la cobertura, el acceso a las primeras líneas de tratamiento, y esto ha sido también logrado, entre otras cosas, con los recursos del Fondo Global y el apoyo a los países endémicos. El acceso a las primeras líneas de tratamiento como los derivados de la artemisina, y la otra cosa muy importante, el acceso al diagnóstico. Aunque parezca inaudito, hasta hace muy poco, en África fundamentalmente el tratamiento era lo que llamábamos técnicamente un tratamiento presuntivo. Esto es, todo individuo febril, sin otra causa muy evidente de fiebre, debe de ser considerado malaria y tratado como malaria. Por tanto, no había un diagnóstico parasitológico como Dios manda. Y esto era así por varias razones. Una, por la debilidad de los propios sistemas de salud, y dos, porque estábamos todavía basados en un microscopio, que en la mayoría de los casos requiere electricidad, un microscopio está formado, un mantenimiento y demás. En los últimos años se ha logrado un enorme avance con lo que se llaman los test de diagnóstico rápido, que son test de detección de antígeno en una tirita, que simplemente pinchas el dedo, sale una gota de sangre, lo pones ahí, y te dice si hay parásitos o no. El desarrollo de esta tecnología, su abaratamiento y su distribución han mejorado extraordinariamente el manejo clínico de los pacientes. Y esto, de nuevo, ha ocurrido durante la última década. Hay que continuar y hay que hacerlo llegar. No sé si ahora mismo es algo así como el 30% de los casos de malaria en África ya tienen un diagnóstico. En otras palabras, visto desde el otro lado, el 70% siguen sin estar diagnosticados. Pero esto ya ha supuesto un avance enorme y hay que profundizar.